Hoy es el día, hoy ha llegado el momento de probar a nada más y nada menos que a Strife O a Discordia como le quieras decir porque la traducción de este juego es asombrosa Y pues si como estás escuchando y como estás leyendo el título el día de hoy por fin ha llegado el momento de probar a Discordia El nuevo personaje Tier 2 nativo y la pregunta que todos nosotros nos estamos haciendo ¿Será que Discordia será el nuevo Fenix Killer? Pues vamos a ver, vamos a averiguar y vamos a probar y vamos a manosear un poco a Discordia Vamos a ver de qué es capaz, tanto en pruebas en modo automático y pruebas con mi hermosa mano Y dicho eso, vamos a darle duro al almendruco ¡Drago! Y ya estamos aquí, Discordia Ha llegado a Marvel Future Fight y ha llegado a manos del Dragonzin A ver, yo realmente tengo una alta expectativa con respecto a este personaje Yo no sé qué opinas tú, pero yo en realidad después de ver qué tal está Fenix Que llegase a este juego otro personaje de la misma manera para poder obtenerlo De hecho, diría que un poco más complicado por el tema de tener a Colosso en Tier 2 Diría que debería de estar al nivel o por encima del nivel de Fenix Pero la verdad yo estoy viendo que no se recupera este personaje y no sé qué tan preocupante sea eso Lo acaba de recuperar, pero la misión de la historia, no sé si se recupera y luego vamos a leer las habilidades Y es la primera vez que tengo el honor de verlo en acción No he visto ningún video de otro Discordia Hasta dije, no me voy a hacer ningún tipo de spoiler hasta que lo pruebe yo Al parecer hace como un desmadre por el mapa Va como que tirando estilo Magneto varias cosas Y esas bolitas que al parecer hacen muy poco daño Pero bueno, llegó contra Odín Mi expectativa es tan alta que creo que le debe de ganar Yo no sé qué opinan ustedes Toma puñetazo en el suelo, no le hizo apenas daño a Odín Otro puñetazo en el suelo que tampoco le hizo apenas daño a Odín Y pues bueno, vamos a ver qué tal está el juego automático con el Discordia Vamos Discordia por favor Vamos Discordia, revienta Odín que tú eres Discordia, el clon de cable A ver, también es cierto que si es el clon de cable Debería de parecerse a cable, ¿no? O sea, es como obvio, ¿no? Bueno, es al menos lo que yo pienso que puede ser obvio Que tiene que estar parecido a cable Pero por la manera en la cual se desbloquea Diría que debería de estar a la par de Fenix Entonces, como que no tengo una clara relación De lo que puede ser este personaje Pero de momento, de momento parece ser Parece ser que le está esquivando bien los golpes a Odín Digo, el daño no parece ser su fuerte Luego vamos a ver cómo está equipado Y por cierto, Alejandro, muchas gracias por prestarnos la cuenta Y... No parece ser su fuerte, ¿eh? Hay personajes que se desbloquean más sencillos que hacen más daño Bueno, ese hit estuvo bueno No, de hecho, ahí sí le hizo buen daño Yo no sé por qué, si en teoría tiene el escudo Es muy raro, es muy raro esto Ya saben cómo funciona Pero ahí le dio también un gran daño a Discordia ¿Se recuperará? ¿Revivirá? Pues no, ni se recupera ni revive Bueno, tal vez dirán Bueno, es que la misión de Odín es complicada Por un juego automático Pues vamos a ver qué tal le va contratando Vamos a ver, ok, le aguanta bien los golpes Aparecer el escudo de Discordia es bueno Aguanta bien los impactos Ya casi le bajaron la mitad de la vida Recuerden que este es juego 100% full automático El normal, no tenemos el habilitado El plus, no sé si eso afecta en algo No sé, creo que sí está usando todas las habilidades Pero en plan de que Parece que es full cuerpo a cuerpo este brother No sé, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Yo la verdad esperaba más O sea, no sé si es el juego automático que es muy manco O que no hace nada de daño Porque el juego automático pues es así de chido No se mueve No sé, ahorita que lo probemos Pues les voy a poder dar una opinión más detallada ¿Y cómo es posible que si se está elevando no tenga iframe? Y le puedan hacer daño Esto es un poco preocupante Digo, esto ni al caso Pero quiero ver en cuánto tiempo se pasa la misión de Cíclope Ya por las puras dudas Las habilidades son muy lentas Eso sí, hay que tenerlo muy en cuenta Son muy lentas las habilidades Pero hacen buen daño en área Digo, si llegó contra Odin Es obvio que se va a pasar esta misión Nomás quiero ver en cuánto tiempo se lo hace Y en plan, bueno, esas bolitas aquí se hacen más daño Pero sus habilidades son lentísimas Y tengo ya mis dudas O sea, si este brother no revive Y no se recupera ¿Qué lo hace tan especial? ¿O por qué decidió Que se desbloqueaba así? De Fenix lo puedo entender Porque Fenix la verdad está muy cheta Pero Pues Discordia en plan Algo espectacular, espectacular, espectacular Que haya visto ahorita Pues la verdad es que no Más las animaciones Esas sí están chidas La pregunta del millón es ¿Será un capricho tener a Discordia en tu cuenta? ¿O realmente es necesario? Sabemos que hay una nueva batalla de alianza de detonación de villanos Que obviamente parece ser que la metieron para Discordia Pero bueno, vamos a ver qué tal está la cuenta de Alejandro para que puedan ver Y luego vemos la equipación de Discordia Y luego lo probaré yo Y les podré decir a más ciencia cierta Qué opino yo del personaje Tenemos los cromos aquí en pantalla Muy buenos cromos, la verdad Tienen los efectos aquí Cierto que tiene baja recarga Pero lo compensa con todos los ataques El ataque físico y el ataque de la energía Vean, nada más Vean, nada más Muy buenos cromos Vamos al equipo Vamos a ver a Discordia Como saben ya está en nivel 60 Tenemos aquí el daño crítico al máximo La recarga técnicamente ya la tenemos al máximo Tenemos 18 mil de ataque de energía Tenemos algunos Urus Todo el equipo en 20 Aquí tenemos penetración de defensa Tenemos las habilidades en más 6 como deben de ser Ahorita las vamos a averiguar Vamos a explicar qué hace cada una Porque ni yo sé Tenemos fuerza de Hulk cabreado Buenos hisos, buenos hisos Todos en 6 estrellas Algunos ya incluso despertados Tenemos un PC de destrucción con daño crítico Con inmunidad a romper guardia Y con aumento del daño del 200% Que la verdad está Uuuu Y sin un uniforme Porque pues no tiene este brother Entonces vamos a ver Qué hacen las habilidades Porque les digo que no tengo ni idea Liderazgo es muy parecido al de Fenix Eliminar mermas No me acuerdo cuánto tiempo eliminan Fenix las mermas Pero bueno, este también elimina mermas Tenemos la pasiva Todo el daño se reduce Resistencia a incapacitación Y resistente a fractura Incapacitación y fractura No sé a qué se refiere Porque no es aturdimiento Ni romper guardia Si alguien sabe qué es Incapacitación y fractura Que me lo dejen en los comentarios Porque la verdad es que no tengo Ni la menor idea De que sea ese bono Y el tier 2 tiene aquí Se aplica a ti 80% de probabilidad De perforar El efecto superbar Ahora, yo no sé por qué no le dan El 100% Por la manera en la que se saca Yo diría que un 100% Le quedaría bien Superarmadura Todas las defensas Y el daño de la habilidad Aumenta y el adicional Un tier 2 bastante normalón La verdad No les voy a mentir No me acuerdo cuál es el de Fenix Pero este se me hizo muy normalón Y pues bueno Vamos a empezar con las habilidades Salto letal Aturdimiento Fractura por 10 segundos No sé qué hace la fractura La verdad El efecto de fractura No sé qué sea Ataque de energía 96% Y añade ataque de energía Luego tenemos puerta caótica Incapacitación Elimina potenciador activo del objetivo Ok Incapacitación Es entonces lo que tira Lo que entiendo Es lo que te tira Thanos La bolita que te pega Y te rompe los Los potenciadores Ok Ataque de energía Y daño de energía Cañón sónico Incapacitación A potenciador activo Fracturas Aplica a ti Proteger de 5 impactos Ok Tenemos escudo Aumenta todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítico Y eliminar incapacitación Ataque de energía Y te puedes desplazar Ok Tenemos torbellinos del caos Buen nombre Pero vamos a ver qué hace Inflige 20% de conmoción Cada un segundo Cada segundo por 3 segundos Ok Incapacitación Eliminar O sea que este güey Apenas te toca Te rompe todas tus mermas buenas Por lo que veo Te aplica miedo Y te puedes desplazar Con él Y fuerza de discordia Se aplica a los enemigos Fractura Oturdimiento Incapacitación Atadura Invencible Ah ya Se aplica invencible a ti Y aumenta el daño Pues se lee interesante Pero pues vamos a ver Que tal está Para jefes mundiales Y luego te dice aquí Los ataques adicionales De puerta caótica Borágine caótica Y fuerza de discordia Seguirán activos Aunque combinen Con otras habilidades Es recomendable Encadenar el mayor Número posible de habilidades Para mantener acumulados Los efectos Di cuenta de que Le falta daño A discordia Aunque Pues vamos a ver Que tal se maneja En jefe mundial Pues vamos a ver Vamos a ver Que dice El buen discordius O sea porque Le hace Le está haciendo Buen daño A lo que viene siendo El jefe mundial Digo Es una fase 8 O sea tampoco Es una fase Muy 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 lanzada Pero pues Te va a servir Para la fase 8 Tal parece A ver si nos llega A meter algún golpe Lo bueno es que Nos podemos mover bastante Con él Por el mapa Lo cual mira Tal vez no sirva mucho Para misiones de historia Tal vez Posiblemente No le gane Odín Pero Se mueve Hace Pues hace buen daño O sea El enano negro De los jefes mundiales Más complicado Según mi opinión Y le hace buen daño O sea Le perfora muy bien Lo que es la defensa Y el escudo Y pues Digo No es un poder Tan asombroso Como el de Fenix Tampoco sé El por qué Se consigue De esa manera Pero Pues miren Para la Para la fase 10 Digamos Te va a servir Bien Ya más arriba Pues la verdad No sé Porque no tenemos Ningún jefe mundial Arriba de la fase C10 Pero bueno Vamos a ver Si le podemos romper El escudo Si se lo rompemos Pero apenas Le rompimos El escudo Si no se hubiera Activado el obelisco No se lo rompíamos Entonces eso También hay que tenerlo Bastante en cuenta Que los golpes No son muy fuertes No son muy fuertes Ya vieron No sé si Ya vieron Lo de duelo Dimensional Tal vez se los pongo Después de esto Pero Pues miren La verdad Me deja mucho Que desear Solamente Por la manera En la cual Algo que pudiera Como lo hace O sea Y le metan Alguna mejora Ya sea O que reviva Y se recupere O que reviva Y se recupere Y haga más daño O yo no sé Que le tiene que hacer Este personaje Pero en auto Se debería de pasar A Odin Y en auto Se debería de pasar A Thanos Y no se pasa Ninguno de los dos Ahora Después de esto Les voy a dejar Unos clips En duelo dimensional Que ojo El duelo dimensional Está buggeado El juego automático Y Pura risa Y pues bueno Gones Yo aquí voy Dejando este video Déjenme en los comentarios Que opinan de Discordia Creen que está Al nivel de Fenix Porque para mi No está Ni siquiera A las rodillas De Fenix De verdad Si quieren que haga Un versus Contra Fenix No se va a poder No están a la altura No podría No podría compararlos La verdad Es más Si ustedes quieren Que los comparen En esta misma cuenta Los voy a comparar Ya me dio permiso Alejandro En esta misma cuenta Los voy a comparar Déjenme en los comentarios Si quieren un versus De Discordia y Fenix Y yo con mucho gusto Se los traigo Apoyen a muerte Este video De verdad Apóyenlo Y dejen muchos comentarios De Dragón Si hace el versus Dragón si hace el versus Y yo con mucho gusto Vengo y hago el versus ¡Gracias! 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 Lo tienes en la descripción De momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!